Un individuo vestido con un suéter de fosforescente, con rayas fosforescentes, oscuro, entró al local y se dirigió exactamente a la zona donde tengo los portátiles de mis clientes. Y se me llevó, tengo constatados cuatro portátiles, porque creí que eran más, pero me aparecieron dos, pero creo que falta otro. Entonces son cuatro o cinco portátiles. Se me llevó el bolso donde tenía el iPhone Plus 7 y se me llevó el disco duro portable donde está toda la información de mis clientes. También memorias y documentación que tenía en ese bolso, fotografías de mi familia y todo. Él estuvo en el local aproximadamente hasta las 4 y 20 de la madrugada. Entró por ahí siete, ocho minutos antes y en el proceso que duró hasta que la cámara lo tomó, fueron unos siete, ocho minutos.